Embajador que a Cristo representas en esta tierra de pecado y de maldad, es tu deber trabajar hasta que Él venga y de sembrar la Palabra de Verdad. Es tu deber trabajar hasta que Él venga y de sembrar la Palabra de Verdad. Embajador fiel y no de esta tierra, sino de aquella hermosa patria celestial, cumple fielmente que al fin de tu carrera la bienvenida tu Maestro te dará. La bienvenida tu Maestro te dará. La bienvenida tu Maestro. La bienvenida tu Maestro.